Por su incansable labor fueron agasajados en el Centro Popular Comercial más de 600 docentes de la zona rural de Barranca Bremeja. Ese docente que desde esas veredas, desde esas escuelas bien recónditas del municipio, están aportando día a día para que estos niños salgan adelante. A cada uno de estos profesores reunidos les fue otorgado un reconocimiento especial por parte de la Secretaría de Educación por su sacrificio para llegar hasta las escuelas rurales. Como esa labor tenaz que hacen ellos, la Secretaría de Educación y el municipio de Barranca Bremeja vamos a reconocerle a ese docente rural por primera vez en el municipio de Barranca Bremeja. Docentes de corregimientos como La Fortuna, El Llanito, El Centro y otros más y veredas de Barranca Bremeja se dieron cita en esta actividad. ¡Gracias!